Soy como el pájaro negro Mi destino fue fatal La prenda que más quería Y abandonó su unidad Vamos los dos por el mundo Sin podernos consolar Pájaro negro sin suerte Tu pájaro hacia lejos Te acompaño tus pesares Lo mismo a mí me pasó Vente vamos a buscarlas Que sin ellas no más no Pájaro, pájaro me lloró Anda, guízole a mi amor Que todavía la quiero Que no ha olvidado su amor Pájaro, pájaro negro Si me hicieras el favor Pájaro alza tu vuelo Y deja ya de llorar No hay que perder el consuelo Que las vamos a encontrar Tal vez nos cambien la suerte Y ya no quieran volar Pájaro, pájaro negro Anda, guízole a mi amor Anda, guízole a mi amor Anda, guízole a mi amor Que todavía la quiero Que no ha olvidado su amor Que no ha olvidado su amor Pájaro, pájaro negro Si me hicieras el favor Si me hicieras el favor